Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ya empezaron a quejarse algunos de que Chávez está abusando de su poder, que Chávez está utilizando recursos del Estado para su campaña. Yo no ando en campaña, yo no ando en campaña, yo entraré en campaña. Aquí hay dos opciones, no es una, como pretende la burguesía engañar. No, aquí todos somos la misma cosa, no, no, no somos la misma cosa. Aquí estamos los patriotas, los que amamos de verdad esta tierra. Y allá está la burguesía, su candidatura, sus discursos y sus engaños. La opción yanqui, que es la misma opción burguesa, capitalista, retrógrada, y la opción que yo encarno, que es la opción del pueblo, la patria o la no patria. La potencia o el país portátil. Ahora, yo por eso decía, no ando en campaña, ando haciendo reflexiones. Sobre los eventos políticos, no ando en campaña, ando haciendo reflexiones. Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!